Luego de publicar en la página web de la gobernación el denominado Libro Blanco que cuestiona a la anterior administración, Sergio Fajardo explicó que lo más grave es el déficit cercano a los 132 mil millones de pesos. Según el actual gobernador, ese déficit hará castigar el presupuesto que tenía para su administración. Agregó que el Libro Blanco ya está cerrado y que está allí para que cualquier persona haga el juicio respectivo sobre lo encontrado. Según el Libro Blanco publicado ayer por el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, las irregularidades más notorias de la administración anterior tienen que ver con la contratación en varias dependencias, ya que no había un modelo estructurado para contratar. Además, asegura que se hallaron problemas sin compromisos de pagos en contratos y proyectos que hacen que hoy el déficit sea cercano a los 132 mil millones de pesos. Nos toca castigar el presupuesto de lo que nos entregaron, nos toca hacer recortes por valor por lo menos de 94 mil millones de pesos. O sea, nosotros tenemos que ir dependencia por dependencia, cómo cortamos aquí, quita este programa, borre, vaya quitando, porque tenemos que hacer recortes por 94 mil millones de pesos, eso es mucha plata. Según el gobernador, el libro ya se cerró y no les corresponde a ellos juzgar. Los juicios los hacen ustedes, los hacen otras personas, las discusiones las dan quienes quieran discutir, esto es lo que nosotros encontramos y está puesto para que haya muchos ojos, como queremos nosotros siempre en la función pública es lo que hacemos, que nos vean, la transparencia significa que se pueda mirar, que se pueda ver, que cualquier persona pueda llegar a examinar las cosas. Nosotros encontramos eso y ahí lo pusimos. En cuanto a los correctivos, aseguró el mandatario que cada secretaría arreglará lo que tenga que arreglar. Las anomalías se presentaron, según el libro blanco, en Indeportes, la FLA, el IDEA y secretarías como la de Educación y Competitividad y Productividad de Antioquia, asimismo en el Plan Departamental de Aguas y en Teleantioquia. Cada tema que cada uno de nosotros encuentre, pues tiene que mirar cómo lo va a arreglar, cómo va a terminar este proceso, porque este proceso que se terminó no tiene tal cosa, eso cada quien tiene que usar su lupa en cada uno de los lugares que está trabajando. Para la gobernación lo más importante ahora es cambiar el sistema de contratación para asegurar total transparencia en la administración departamental. ¡Gracias!